Música Música Amigos, los saludamos aquí en la continuidad de FEMEBAL TV En este Panamericano, Buenos Aires 2017 Es el Panamericano de Clubes, la Copa Libertadores de Humboldt Continental Aquí seguimos con Edu Galeaz y ya vimos la victoria de Taboate Ante Ovalle de Chile, conjunto brasileño El campeón Panamericano, se deshizo fácil del conjunto transandino Y ahora estamos Edu con el segundo partido que va a enfrentar al Colegio Alemán de Uruguay Uno de los mejores equipos charrúas contra el campeón argentino, contra Unlu Contra el mejor equipo argentino que viene de ganar todos sus partidos en el torneo metropolitano 8 de 8 y el gran sueño de estos chicos de poder jugar un torneo como este Uno de los grandes candidatos se hace en pantalla, aparece en escena Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con Unlu y el Colegio Alemán Unlu y el Colegio Alemán Que saque uno más porque este tampoco está Amigos aquí estamos para vivir el segundo partido Está Unlu en cancha, está el Colegio Alemán, está uno de los grandes equipos uruguayos contra el campeón argentino Nosotros vamos a ver la placa de la jornada A ver como está armada la historia Ya vivimos la victoria Edu, 32-17 con Ovalle y ahora a las 5 Unlu Se viene Unlu en el equipo argentino que creo que tiene mejores jugadores a nivel internacional para jugar este torneo A las 7, Ballester con Piñeiro, eso es lo que va a cerrar la primera jornada, la inaugural en el mundialista de Ballester Ahí tenemos el historial, ya vimos en el primer partido Todo lo que pasó a partir del 2007 con lo que ocurre en Ballester en este 2017 Vimos lo que pasó en el año pasado, en el 2016 Siempre con Tahuaté campeón en los últimos años, Edu Bien, y Piñeiros a la saga en el segundo lugar Vamos a ver como el equipo hoy de Pablito puede llegar a jugar Ahí están las celebraciones, González, Dominguez, Velasco, Cintas, Hornos, Abdala y Brun Por el lado del alemán y del otro lado Barr, Martínez, Pizarro, Fernández, Ricobelli, Fernández y Asetí Así sale el conjunto de Pablo Robledo con Juancito Barr, la gran figura que fichó Ulu este año Para este torneo, ayer lo dijo Juan Barr en la conferencia de prensa Vine a San Fernando para jugar el Panamericano de Clubes Uno de los mejores arqueros de la Liga Argentina en el mejor equipo de la Liga Argentina Tal cual, y un arquero que creo que dentro de poco lo vamos a estar viendo Defendiendo los palos de los gladiadores, ¿no? Viene pidiendo pistas hace años Juancito Barr Y es un gusto poder verlo en este torneo Aquí está Ulu, señores Uno de los equipos argentinos que busca el sueño mundial Que busca la Super Globe en su debut en el torneo Panamericano Ya el campeonato empieza a tomar otro color Empieza a tener otro sabor porque juegan los equipos argentinos Y vos estás desde casa, obviamente, siguiendo todo lo que haga Tanto Ulu como Ballester Aquí en Femeval TV empieza realmente la fiesta, Eduardo Sí, y un Ulu que ha ganado sus ocho fechas en el torneo metropolitano Le ganó a Cedalo 29-21 A Mitre 30-20 Estudiantes de La Plata 30-25 A Quilmes 26-21 Aguaro 25-24 Luján 29-22 A Vilo 35-17 Y el último partido hace poquitos días A Polvorines por un gol 28-27 Ahí vemos a Héctor Cintas, el entrenador uruguayo Que estuvo hace un ratito con nosotros aquí en el puesto de transmisión De Femeval TV Este streaming que está disfrutando en casa Del otro lado, el técnico de Ulu, Edu Pablo Robledo, un gran conocido argentino que le deseamos todo lo mejor El exjugador del viejo CF13, del viejo INEF Hoy haciéndose cargo del multicampeón argentino Mientras vemos a los jugadores uruguayos Ahí está uno de los fichajes Lucas Rodríguez Rosa Porque si fichó un buen arquero También lo hizo el equipo alemán Exacto Un gran jugador de Word Que por temas laborales Está viviendo en Uruguay Y lo está aprovechando ahora el equipo alemán Pipe González Otro de los arqueros Del conjunto uruguayo Los árbitros Joao Rosa y Rudinei Braga De Brasil Impartiendo justicia Mientras vemos la mascota del Panamericano La mascota del Panamericano ¿Quién estará ahí adentro, no? Podríamos hacer un concurso Andás a ver Quién es el que se viste De mono Aquí en En Ballester Mientras El mundialista Empieza a tomar otro color Aquí Va a ser presentado Ulu Con su capitán Carlos Disioco Un histórico también Del Jambo de San Fernando El ex River Uno de los jugadores Que más títulos ganó En los últimos años A nivel metropolitano Con la camiseta de Ulu Y con la de River Ganó todo Claro, todo Todo, todo Que es bueno siempre tener Esos jugadores ganadores Que te levantan En los momentos Cúlmines de un partido Para que presentar A las grandes figuras De Ulu Ya lo conocen todos Federico Pizarro Federico Fernández Sebastián Fernández Juan Pablo Fernández Guido Ricobelli Ramiro Martínez Mauro Minorance Lucas Asetti Bernie Robert Felipe Robert Bueno De todos los colores Los Farías Gabriel Y Agustín Y obviamente Como decíamos El Capitán Disioco Recién levantaba la mano Juan Bar y Nico Vela Un plantel de lujo Junto a Guido Ricobelli Para buscar El título Y el Mundial de Clubes Y se los ve muy contentos Muy felices A todos los Reales, reales De un logo De ese 13 Como lo queramos llamar Están disfrutando Este momento Ojalá Se le den las cosas Para que empiecen Con el pie derecho Del otro lado Tenemos ahora Un colegio alemán Que ya lo hablamos El año pasado Hizo un partidazo Con Piñegros Que tiene A un bombardero Tremendo Es el número 24 Alejandro Velasco Que sumó Los refuerzos De Abdala Y de Rodríguez Rosas Provenientes De Wory De Ballester Que tiene al cabezón Pablo Brun Con el número 34 Que no cuenta Con Diego Morandeira Uno de los grandes Una baja importante Baja importante Nos comentan Que llegará Para el fin de semana El ex jugador De el Palamano Italiano Pero que tiene Jugadores importantes Como vecino El número 11 Jugadores que van a empezar A descubrir ustedes En un ratito Y con una idea El conjunto uruguayo Edu De ponerle las cosas Difíciles a los argentinos Si están en un mal día Darles un gran dolor De cabeza Y por qué no ganarles ¿No? Si son Aprovechan muy bien Los tiempos Que el rival Baja tensión No juega Del todo bien Y siempre van al frente Como sea Van al frente Pero también El profe les da Una impronta Bastante importante De juego Que bueno Mientras la pueda cumplir La van a llevar adelante Me hablabas de Lo que fue O lo que es El presente ¿No? De un lula en el campeonato Ocho victorias Me dijiste Ocho victorias al hilo Algunas que se vieron Por televisión Pablo nos comentaba Que dentro de su preparación Encontrar el punto Justo No fue No fue Digamos Lo mejor Para el torneo Metropolitano Pero bueno Esperan explotar aquí Al igual que Lo comentaba El técnico de Ballester Hace unos momentos Dale Poné Femeval TV No te pierdas Este partidazo Ya juega El campeón argentino Contra el representante Charrúa Ahí lo vemos De blanco El colegio alemán Del otro lado De azul celeste Uno de los Equipientes De no desarmarse Intentando levantar A su equipo Buena mano Del arquero X-World Que tiene mucha personalidad Para este tipo De partidos Así es Habla Motiva Ordena Es bueno Tener ese tipo De arqueros Si Aparte es un buen Fichaje Para el conjunto De Héctor Cinta No le sirve demasiado Porque no lo están Llevando sus compañeros Ahora Pero Está Haciendo un buen partido Fácil El lanzamiento De Velasco Me sorprende Que no está lanzando Tan fuerte Habrá que preguntar Si tiene algún tipo De lesión Cuando vemos Uno que si Tira fuerte Y le rompe El arco A Rodríguez Rosas Federico Pizarro Sumando un bombazo Para los 10 Con la diferencia Cuarto gol De Fede Pizarro Impresionante gesto técnico Y séptima tajada Para Juancito Bar La pelota Que es manejado Otra vez por cintas 10 de diferencia Nada que ver De lo que nos imaginamos En un partido Paz igualado Con Un alemán Que el año pasado A esta altura Le hizo un partidazo Piñeiro No puede repetir Ahora contra Unlu Vecino Que quedó Como lateral izquierdo Velasco Suelta el brazo Hombre pero fuerte Si no es fácil Para Juan Bar Velasco Otra vez desviado Fuera del partido El 24 Si Está muy cansino Muy lento Está fastidiado Y está prácticamente Sin aire Está boqueando bastante Pizarro fácil Para el número 3 Muy fácil Para Unlu Que saca 11 De luz Primer gol De 9 metros De Fede Pizarro De 9 seguro Si de 9 De 10 Tiene pinta Tiene pinta Que de 10 Porque metió Bombazo Desde Más allá De la línea Punteada Es bueno para Fede Que empiece a tomar Confianza En los lanzamientos Exteriores Si Esto va a ser Una clave También contra los Equipos brasileros Que funciona En lanzamiento exterior Pero no te quepan Dudas Se van a plantar Atrás Y A ver quien sale Cinta Mal pase Otra vez Bueno el ataque Uruguayo Da todo tipo De facilidades Para la contra El gol de Mauro Mino Arance Ya la rotación Se hace efectiva En el conjunto De San Fernando Y la historia Edu Que así Justamente No tiene mucha historia No tiene Fijate que de los 15 goles 9 fueron de contragolpe De esto habla Las claras De las falencias En ataque Y el aprovechamiento De contra De Unlu Va Cinta Para vecino Ahora si Bate El 11 El bloqueo Del conjunto De San Fernando Pablo Robledo Pide tiempo muerto Cuando llegamos A los 20 De este primer tiempo 11 de diferencia Mientras vemos la RP Hay un desvío En el bloqueo Escuchamos Al entrenador De San Fernando Antes que no le diga algo Que te escuché Que le dijiste a Guido Recién Si el pibote Está entre los dos Centrales Y Guido Está con un paso afuera Si el pibote Corre Primero responsabilidad Tuya porque te corre No te tiene que correr O sea Si eres afuera Se tiene que quedar Escuchen No bajemos la intensidad Defensiva Ellos vienen Todo a esta zona Dejen que tiren de afuera Juan las está bajando Si Recuperamos Seguimos Seguimos subiendo Al contraataque Y en el ataque posicional En una jugada Muchachos Acá Teníamos situación De lanzamiento Y pasamos Pasamos Lancen al arco Animémonos A tirar al arco Vale Estamos bien Bien Corrigieron una jugada Entre los jugadores Y después el técnico Le pidió Realmente Realmente Que sigan sosteniendo El tema defensivo Y que salieran Contragolpes Lo que hablábamos antes De los 15 Nueve goles De contragolpes Hablan las claras De cómo funciona esto Aparte yo Imagino el planteamiento De Robledo Si podemos defender Y salir a la contra Y aparte la defensa Tampoco tiene un gran desgaste Porque la gran mayoría De las pérdidas De pelotas Fue por bloqueo Del lado de Corines Que vino a esto A esto Octava parada Para Juan Viene la bola Para Fede Fernández La penetración Había falta Ataque Pensé que era penal Porque había defensa interior Juega Abdala Para su hermano Se entienden los dos Ex-Ballester Juega Sebastián A la carrera Va a ser imparable Buen pase Para Schaffler Buena definición Del pivot Muy buen pase Sebastián Para poner la historia 5-16 Ahí viene la repetición Bien Perfecto Mirada hacia el otro lado Pase al interior No hubo oposición No hubo oposición ninguna De parte de Hunlo Adentro la pelota 5 para el colegio alemán 16 para el conjunto De San Fernando Juega Sebastián Fernández En el centro En el centro Con su hermano A la izquierda Y Pizarro Ya está Bernie Robert En el pivo Le pegó La pelota en la cabeza A Federico Pizarro La recupera Viene Pablo Sobre un Juan Bar Metió la pierna Para sacar Una buena Atajada Del 87 La re pegaría así Ni se molestó Juancito Apenas sacó Su pierna izquierda Fuera Y es la novena Parada para Juan Bar La novena Superando ampliamente El 50% El 87 Juega Hunlu Con Sebastián Fernández En el centro Los gladiadores A los costados Federico Pizarro Y Juan Pablo Fernández Bernie Robert Que tiene varios Problemas de control Se le escapa la pelota Lo iban toqueteando Lo iban tocando Y no podía nunca Terminar la resolución Fede Pizarro Que todavía no cambió Farías Minorance En los extremos Así juega El conjunto Robledo Sebastián Palo Y a la contra Correr con Brum Y hay Falta ¿Qué es lo que marca? No lo vi Ah, una exclusión Exclusión Marca Joao Luciano Y muy seguro Lo está marcando Sí Algo está pasando Con el banco Abdala y Mineran Se discutían A ver, vamos a ver La repe Uy, durísimo Y si le ponían la roja No nos congelamos Tampoco Durísimo Durísimo No había visto La entrada Del Uruguayo Del 22 De Abdala Alex Ballester Le bajó los dos brazos Directamente A la cara y al hombro Durísimo El contacto con Sebastián A ver si lo van a atender Si tiene un golpe Si hay corte O hay algo La verdad que fue fuerte El golpe Me parece que hay corte Le dan una gaza A Sebastián Fernández Del contacto De Abdala Va Fes Fernández Juan Pif Fernández Bola larga Para Mineran Fácil para Lucas Rodríguez Rosas Si quedó sin ángulo Lo grita Rodríguez Rosas Aunque pierda por mucho No pierde la pasión El arquero En este war Me encanta Me encanta Hay que tener esa actitud Para sacar los partidos adelante Sin ninguna duda Igual A Cintas Lo saca Rodríguez Rosas Lo pone A El número 15 A Cintas Obviamente El hijo del técnico Para jugar 6 contra 6 Pero ojo No hay arquero No hay arquero Así que cualquier pérdida Es gol de contra Ahora El que marca Es Juan Abdala Saca rápido Fede Fernández No vuelve Lucas Rodríguez Rosas Y el gol De la mitad De la cancha Te dije Ojo Porque Si hay un saque rápido Después del gol Fíjate Edu Buen pase El gol de Abdala Pero claro Sacó rápido Unlu ¿No? Y el casillero Ahora le ponemos gol Sin arquero Ese vale Lo tiene En la estadística ¿No? Ahí está Gol sin arquero Las estadísticas De Gran Edu Galeaz Y también están Las estadísticas De Gastón Ruiz Se pelean entre los dos A ver que tienen Las más completas Para que vos Los puedas disfrutar En la página Del Panamericano Esta fiesta Este torneazo continental La Copa Libertadores Del Humboldt Que vos estás disfrutando Por la pantalla De FMVal TV En la gran producción De Stream Video La gente de Ale Pérez Está haciendo un laburo Bárbaro Más allá De algún problemita técnico Con internet Aquí en el mundialista El agarrón De Mauro Milorance Dos minutos Edu Sí, tal cual Es que ese es el problema De Unlu El que está marcando A la izquierda Antes Ricobelli Ahora Milorance Ese es el puesto clave Que nos están teniendo Bien en cuenta Para defender De forma mejor Claro, usted piensa En el partido Con los brasileños ¿No? Tal cual Cuando le toque Ahí un mano a mano Con alguno de los grandotes Tal cual Brum Con cintas Ahora Brum De lateral derecho Cinta Vecino Fácil para Juan Bar Lo lee muy bien El arquero Y no hay sorpresa En el lanzamiento No hay cambio No hay muñeca Todo muy previsible Para el 87 Juan ya está Como yendo Para el lugar Donde va el lanzamiento Claro Y no sorprenden Con un cambio De posición No, no, no Hay una muñeca No hay un tiempo Un dos tiempos Nada Pero bueno Evidentemente Es lo bueno De tener un arquero Como Juan La pelota La maneja Guido Ricobelli Que ahora toma el central El 38 Que está cargado A ver si descarga Su brazo Para darle Más diferencia Todavía a Unlu Farías Ricobelli Fernández Otra vez con Ricobelli La pelota para Fede Fernández Bomba Travesa Aquí afuera Saca Rodríguez Rosas A correr Con Abdala Y con el otro Abdala Que ya ingresó Decía Galazzi Se le sacaba la roja A este jugador No pasaba nada Bueno No lo vieron así La pareja brasileña Tal cual No lo vieron así Pero Podría haber sido Que tortazo le puso A Sebastián Fernández Que no lo vimos De primera instancia No lo hemos visto No lo vimos Seguimos la pelota No lo vimos Pero después en la repe Quedó clarísimo Fede Fernández La baja Lucas Rodríguez Rosas A mí no Dice a mí no La pelota va vecino La carrera Abdala Linda definición Con muñeca El lanzamiento del 23 Para poner la historia 7-17 Tenía razón Tenía razón El profe De jugar En forma interior Con el pivot Todos los últimos Goles Del equipo uruguayo Vino desde los 6 metros Con acciones de pivot Se mete un poquito más El partido El conjunto De cintas Que en los primeros 20 Decididamente Edu y con todo respeto Fue un desastre En el posicional Le salió todo mal Y así facturó La diferencia de contra Pizarro Arriba Se fastidia Se fastidia Federico Pero hay contacto Del número 23 Claro Vamos a ver la repe Porque existió el contacto Antes de este lanzamiento Y Federico Se toca la cara Como diciéndole Mirala como estás haciendo Depacito una ayuda A ver si me ven los árbitros Y lo obligamos A que saque los dos minutos Y así fue entonces Se va afuera Pero fijate que no le dan El tiro libre No, 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 no Lanzó con total claridad Pero venía del contacto anterior Hubo sanción Y pelota para el conjunto Visitante Vecino Con cintas Abdala El ex-ballester Que dicen que vuelve Al jambo el argentino ¿Te lo llevas para tu equipo? Ay, mira el dato Que metió Galassi Viene la pelota de vecino La pelota va para el extremo Difícil control Del número 33 Estamos hablando de Juan Cintas El otro Cintas Que tiene dentro de la cancha Conjunto Uruguayo El tercero está afuera Es el técnico Vecino La pelota para El cintas más grande Con Nicolás Juega el 15 Hay pasivo en el aire A ver que hace Cintas a la carrera Viene Abdala El pase para el pivot No puede Schaffner Había falta de Férico Pizarro Todo fácil por ahora Para el conjunto De San Fernando Abdala Hay toque en el bloqueo El lanzamiento del zurdo Bola para el conjunto blanco A pesar de que no llegó Juan la fue a buscar Igual la pelota Sí Abdala Ahí vemos de la repe Viene Brun La pelota otra vez Para Abdala Lanzamiento Afuera Desviado El contacto No pasa nada Corre El conjunto De San Fernando Cuando quedan 30 segundos Para fin El primer tiempo Juanmi Fernández Fede Fernández Mauro Miglioranz El primer palo Fácil para el 7 18-7 Y el colegio alemán Va a tener pelota Cuando quedan 30 segundos Para irse 10 abajo En una gran goleada Del conjunto De Robledo En su primer partido En el Panamericano Tercer gol Para Miglioranz Y el primero Desde el extremo Y de 6 metros Última pelota De este primer tiempo Goleada de Unlu 18-7 10 segundos para el final Juega cintas El pase para Vecino Va a haber lanzamiento Con Barrera Me parece Va Abdala Hay falta Va a haber lanzamiento Del zurdo Seguramente ¿No hay sanción para Fede? No, nada Hay tiro libre Con Barrera Va a lanzarlo Vecino Para ver si Puede llegar al octavo gol A ver que hace el número 11 Los 6 de Unlu Plantado atrás Va Vecino A la carrera Vecino Nada A ver que hacía Hay bloqueo Y nosotros Edu Nos vamos A una pausa Después de un partido Donde Unlu Lo tiene muy bien caminado Y muy contentos Por el resultado Y por la acción Que ha logrado El equipo de Unlu Nos vamos A una pausa Por ahora Gana Unlu 18-7 El campeón argentino Haciéndose fuerte Aquí en el mundialista Haciéndose fuerte Haciéndose fuerte Gracias. 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 Valemos amigos aquí al segundo tiempo a puntito de arrancar los últimos 30 minutos de este segundo partido en la primera jornada del Panamericano de Clubes Buenos Aires 2017. Estamos con el querido Eduardo golazzi ya después se une el... Monstro Teo Lazo Que tuvo problemas para llegar aquí Un líder importante De tráfico en el Gran Buenos Aires Para aquella gente que nos está viendo Y que no conoce la zona, imagínense Una metrópolis gigante A la hora de la gente De la salida del trabajo, así que Imposible llegar aquí a horario Hay que salir muy temprano Si no, disfrutalo en casa por Femeval TV Estamos aquí con Edu Galeazzi Disfrutando de un partido Edu, que no es muy parejo No es parejo, no se planteó Desde el primer minuto Con una diferencia de más de 10 goles Muy temprana Y además con un trabajo muy impecable Desde el arquero Que Juan Barra ha tenido 10 paradas Y después una efectividad muy importante En el nivel de contragolpe de Unlu Estamos a punto De empezar la segunda parte 7 para el conjunto Uruguayo 18 para Unlu Le mandamos un saludo grande a la banda de Mitra Que está siguiendo el partido En Femeval TV Espérenme para el asado muchachos Hoy tenemos asado Así que Edu Salgo de acá volando Después del partido Valle Steder-Piñegra Y me voy a comer Me parece muy bien Que así lo aproveche Aquí juega Sebastián Fernández Era Juan Pi Para Pizarro El lanzamiento Hay córner Después del bloqueo La pelota es para Pablo Minolance Juega Sebastián Que está Y que volvió entero Después del choque Con Abdala Está tomando el lateral izquierdo En el centro Está su hermano Juan Pablo Federico Pizarro Con Gaby Farías Que ahora desdobla Sebastián Palo La pelota De Domínguez Abdala Para su hermano Cintas Y se acomoda El colegio alemán Que tiene pelota Para ponerse 10 abajo Vamos a ver Cómo organiza su ataque Pero Lo siguen Digamos Siguen parando De primera instancia La circulación de pelota Y además Están muy lentos Le mandamos un saludo Grande a Juani Cantore Sí El central de World Que le manda saludos A su ex compañero de equipo Lucas Rodríguez Rosa Tanto tiempo compartiendo camiseta Hoy viéndolo Por Femmeval TV Dice El central El cerebro del conjunto De Pucholium Y así a varios jugadores De la Liga de Honor Que están viendo El partido Por Femmeval TV También saludos para Ariel Gilardini El pivot El gran pivot Que tiene el alemán de Quilmes Todos pegaditos A la pantalla De Femmeval TV Arroba Femmeval La web Perdón La cuenta de Twitter De la federación Hashtag Femmeval TV Sí Para comunicarte con nosotros Para dejarnos mensajes Y para que Nos cuentes Como estás viendo Desde donde Este Segundo partido Donde gana Un loop por dos Edu Y el primer gol Del segundo tiempo Fue de Emilio Arance De contragolpe Error Del equipo uruguayo Cuando vemos Una hermosa definición De cintas Por arriba De la cabeza De Juan Bar Lindo gesto técnico Del quince Edu Fíjate Hace un lanzamiento Rectificado Qué lindo Muy bueno Con una linda tendida Agustín Robert Está cobrando Lindo Bernie Robert El pivo Sí, sí Bernie Es el apodo Es Agustín Obviamente Pero Cariñosamente Le decimos Bernie Peleando con Abdala Y compañía La pelota De Juan Pablo Fernández Para Bernie Lo defienden Como pueden Protesta El gran pivot Que tiene El conjunto Gran por el nivel Y por el tamaño Así es Un peso específico Importante Y además Un chico Que ha jugado en Europa Bastante tiempo La pelota Para Federico Pizarro Festeja Lucas Rodríguez Rosa La tajada Y va Velasco Velasco Para El otro Abdala Juan Abdala Cintas Vecino Velasco Calma todo Porque viene caminando Fijate Domínguez Y Sebastián Abdala Cuando hay un dos minutos Para Sebastián Fernández Innecesario Hubo un forcejeo Y después Lo termina Como sacando El lugar de mala forma Una pena La verdad No tiene sentido Estos dos minutos La pelota Que la mueve El conjunto Uruguayo Con Abdala Que está en el pivot La pone en circulación Para Lanzamiento Juega Velasco Otra vez Abdala El pase para Velasco Al extremo No hay lanzamiento Rehusa al extremo Lanzar Velasco Falta fuerte Sobre el 24 Raro que el número 6 Sebastián Hornos No vaya a lanzar Con el espacio Que tenía Fijate Estaba viendo la repe Y ahí el contacto El contacto Y no No está confiado O sea Evidentemente En otro Pasaje De otro partido Lanzará de otra forma Pero hoy no está confiado No está creyendo Como en su lanzamiento En primera instancia La pelota Que la va a poner En circulación Juan Abdala Cintas Hay pasivo Se hace cargo Sebastián Abdala Bomba arriba o no La pelota Hay paso o no Pase ahora sí Para el extremo Va off ways Para ir afuera La pelota Es para el conjunto De Ulu Juan le tapó Muy bien el primer palo Le tapó muy bien El segundo Intentó tirar El primero por debajo Pero la pelota Se fue por fuera Juega Unlu Con Bernie Robert Claro Uno menos Tiene el conjunto De San Fernando No prueba Igualar con seis Todavía Robledo No ha metido mano En esa No hizo referencia Si estaban haciendo El trabajo Con el séptimo jugador Por ahí Lo guarda Para otro momento Como scauteó A los entrenadores ¿Vale? Si usted habló con todos Con todos Tal cual Después le voy a contar Le voy a preguntar Alguna intimidad más Porque Si sabe tanto Una de las cosas Que nos decía Pablo Robledo Era Desde dónde Más allá De los internacionales Que tiene Argentina Cómo hacer Para enfrentar A un equipo Más profesional Que los de Argentina ¿No? Claro Bueno Por ahora Ulu Está ganando Tranquilo El partido Contra uno De los no profesionales Lo gana por once Velasco A la carrera Fuera desviado Pero había Defensa interior Defensa interior ¿No? Parecía Fede Pizarro Pero creo que Igual hay un toquecito Anterior Vamos a ver A ver Sí Pie izquierdo ¿No? De Fede Pizarro Y toca Juan Pifernández Lo desplaza Hacia el costado Donde está Fede Pero el señor Rudinei Braga Marca que Penal por el pie izquierdo De Pizarro De otro lado Brun Juan Mar La que le faltaba Mano izquierda Del 87 Gigante El de las gafas Para decirle No a Brun Y un gesto Técnico Bueno Levanta la pierna Contra Y lo termina Sacando con el brazo Izquierdo Decimoprimer Parada Para Juan Que animalada Lo de Juan Y bueno Para esto lo trajeron Hoy por hoy Seguramente el mejor Arquero de la liga Argentina Sin duda Sin duda Yo había dicho Uno de los mejores Pero pensando bien Me parece que es el mejor Sin ningún lugar a dudas Mignoransen Rodríguez Rosas Cada una de las intervenciones Del arquero de Uor Son festejadas Como la tajada del partido La pasión que le pone el 12 Querido Eduardo Ya nos tenía acostumbrados A eso de la liga argentina Pero Su equipo pierde por 11 Y el tipo la festeja igual Lo que vale El gesto ese Del arquero uruguayo Lo quiero siempre en mi equipo El arquero uruguayo Es un arquero argentino Que juega por Uruguay Del equipo uruguayo Tal cual Vecino ahora Cara a cara con Bar Busca la revancha Yarro 1 al 11 Otra vez Juan Bar Gesto parecido Al anterior Poneme la repe Porque el 87 Está Prendido fuego Otro penal más Fijate Edu Gesto técnico También Muy bueno Lo espera Tranquilo Levanta la pierna Contrario Y otra vez lo saca Con el brazo izquierdo El festejo de Pizarro Rey Juan Pablo Fernández Lo aplauden A Juancito Me parece que en cualquier momento Se viene el cambio Ya lo veo Calentar a Nico Vela Al ex arquero De Mitre y San Lorenzo Que este año Se ha visto relegado ¿No? Por la llegada de Juan Bar Pero que sigue siendo Un importante arquero En la Liga de Honor Fue fundamental En los primeros títulos Para Unlu Pizarro Bomba arriba Rodríguez Rosas Adentro Se enoja el 12 Porque la tocó Y fue para adentro Hay cambio ya En la defensa De San Fernando Entró Pato Verdino Que viene de una lesión Importante Que tome rodaje El 19 Sobre todo Por la defensa Eduardo Así es Y Unlu Mantiene La efectividad Es el primer gol De Fede Pizarro Desde el exterior Y déjame mandarle Un saludo a toda la gente De Humboldt Libre Y Alejandra Manuel Fernández Que nos están mandando saludos Exacto Que mande saludos La gente Que se cope Que se ponga Junto a la pantalla De Femeral TV Para ver por ejemplo Los goles de Miglio Aranz En la carrera Para poner en la historia 8-21 Quinto gol de Miglio Aranz Y segundo gol de contragolpe En este segundo tiempo Imparable El extremo izquierdo Ex River También El número 7 Jugando Minutos importantes A ver la repe El gol de Pizarro La toca Rodríguez Rosas Por eso se lamenta Y después la contra El de Miglio Aranz Solito 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 No Ningún problema Velasco Para Abdala La carrera 22 Pelota que pierde Y hay exclusión ¿Para quién? Para Pato Verdino Pato Verdino Que se le fue un poquito La manito Me parece Jugador también De la selección Argentina Junior Se va afuera Pato A ver el contacto ¿El empujón? Ah, manotazo Manotazo en la cara De el número 19 Que decíamos Está volviendo de una lesión En su hombro Si no me equivoco Si no recuerdo mal Y es importante sumar minutos De cara a lo que puede ser El choque con los brasileros Sumar un jugador importante Sobre todo en la defensa Para el equipo de Robledo ¿Hay más saludos? Mande saludos Tengo saludos para Están agradecidos Los chicos de Humboldt Libre Ah, muy bien Muy bien Mande saludos entonces Para todo el mundo A mí también Me empiezan a llegar Mensajitos al teléfono Algunos no se pueden decir No Pero bueno Nosotros mandamos saludos Igual a la gente Va, dala La pelota para Velasco Bola arriba Imposible No hay colección para Waze Le pedimos disculpas a la gente Si hay algún corte En la transmisión Excede A la organización Es un tema de internet De nada que ver Con la gente de Stream Video Buen laburo De Ale Pérez Y los suyos Aquí En Ballester Para disfrutar De lo que por ahora Es una muy fácil Victoria de Unlu Seguramente va a terminar Con Victoria y holgada Con mucha diferencia de gol Y están manejando Ahora las transiciones En que no hay contragolpe Pero prácticamente Uno lo está haciendo Caminando para llegar Al área contraria Che, escuchame Me parece que nos mandan Saludos desde Benidorm Fijate que A ver Si lo pronuncio bien Simonet El chico Pablo Lo mejor para los equipos Argentinos En el Panamericano El club es más Cabezón Que esperemos Que este sábado La vuelva a romper Para que el venidor Quede en liga Que bien le hizo La llegada De Supo Quiso ahí En el ex Cuenca Y ex Portland A la llegada De conjunto Del Levante Que salió Del pozo Y se salva Parece Tiene que empatar O ganar Pero hay un par De resultados Más También Hay un par De equipos Que están peleando Abajo El Cuenca El Sinfim Bueno El Cuenca No perdón El Casas Claro Fue donde lo conoció A Supo Claro Exacto Ahí fue el Tanqueta Su primera experiencia Europea Si no me equivoco Segunda Había No Fue de chiquito De juvenil Me acuerdo Que había hecho Un tipo Santí Un campus No me acuerdo Claro Pero a nivel Asobal Y volvió A la A la Liga Asobal El más chico De la familia Que está prendido Desde España Viendo Femeval TV Sumate Contar a los que quieras En el hashtag Femeval TV Cuando vemos El lanzamiento Fallido Sebastián Fernández Pero había falta Edu Si Y están abusando Los dos equipos Del segundo toquecito Cuando ya estoy arriba Que digamos Puede haber alguna lesión Cuando caen El pase de lujo De Juan Pablo Fernández No había conexión Con Bernie Robert Maneja tranquilo Sin ningún problema Suslu Que se planchó en 21 Por ahora Si Y tercera pérdida En este tiempo Escuchame una cosa Te acordás que en el primer partido Cuando vemos el golazo De Velasco Y me parece que va a haber solución Toma de atrás Toma del brazo de atrás Sebastián Fernández Vamos a ver si Lo podemos reobservar Ahí viene la repe Tal cual Lo toma de atrás Y lo larga ¿Sabés con cuánto Está Juan Pablo Eduardo? Tiene 14 atajadas 60% Para Juan Asís Se fue a sentar La bestia Que trajo Paul Borines Al arco Que ahora Tiene Bajo los tres palos A Nico Vela Uno de los importantes En los títulos En los primeros títulos Para el conjunto De San Fernando Del otro lado Juanpi Fernández Pura muñeca Para el 13 Para ampliar la renta A 12 10 22 Primer gol De De Juanpi En este segundo tiempo Que lleva Dos goles Prácticamente iguales Ahí está Ahí está A ver el gol Fíjate El gesto Abajo Ahí Lindo Imposible Para la lectura Del arquero ¿No? Linda muñeca De El gladiador La pelota La maneja Cintas Brum Abdala Velasco Travesaño Era lindo El gesto técnico El globo Pero no salió Verdino Mignorance Maneja Aulo Ahora que corre menos No corre tanto Como antes No Le bajó un poquito El ritmo de partida Me parece Se duvemos la repe Si tal cual Tal cual Ya saben que el resultado está Dan directamente Ahora lo seguro No creo que vaya a haber Ninguna complicación Juan Pablo Fernández Mauro Mignorance Finta para adentro Lucas Rodríguez Rosa Sumando otra atajada Más buenos números Del arquero Buenas atajadas Del ex Word en el arco Del conjunto Uruguayo Y buena Buena aparición De Verdino Para cortar Ese contragolpe Que parecía Que iba a las manos Del jugador uruguayo Un Pato Verdino Que entra en defensa Cuando en la primera línea Forman con Gaby Farías Claro Uno menos Tiene un loop Juan Pablo Fernández Y Gaby Toman como el lateral Pizarro ahora Se va a doble pivot Haciendo Gabriel Las veces del lateral Van Mignorance Había lanzamiento afuera Contactado por Domínguez Dice que nada La pareja brasileña Y juega con Abdala Cinta Definición de Brum Edu marcaba Ahí lo de los 6 metros Pizarro diciendo ¿Qué pasa? No defendemos Es que no están defendiendo Están bajando tranquilos Y la intensidad Es menos ¿No? Eduardo Obviamente que es menos Sí, sí, porque ya se saben Ganadores O sea, 11 goles de diferencia Tiene que ocurrir Una catombe Para que esto cambie Sebastián Fernández Guido Ricobelli Haciéndose cargo En la primera línea Bernie Robert Que desdobla A ver ¿Qué hace el 10? Cara a cara con Abdala Falta del otro Abdala Lo agarraron los dos Turísimo Del 22 Ya el 22 Le bajó las manos En la cara En el primer tiempo Lo cortó Vuelve el 10 A las andadas A ver qué pasa Pizarro Desentrado Federico Buena Atajada Rodríguez Una más Para el Robert Para Faría Martínez Robert Otra vez Para Ricobelli La labor para Faría Claro, otro que tiene que tomar ritmo Edu es Guido Ricobelli Claro Que viene de lesiones Viene de muchas lesiones De varias A través de los años Viene amagando Siempre que recupera Recupera Invasiona ahora En la corrida Desde el extremo Y les pedimos Otra vez más disculpas Por el tema de la conexión De internet Que se está cortando En forma intermitente Acá Los operadores Están haciendo Los esfuerzos Dino Está cerrando Con goleada 27-19 Un Lugan A sus primeros Tres puntos Sin sufrir demasiado Eduardo Y no es un detalle menor Que este equipo Completo Vuelvo a reiterar Es Bueno Es prácticamente Implacable El sistema defensivo El ataque Funcionó muy bien La salida De contragolpes Fue letal Pero bueno Después con el correr Del partido Es lógico Que se hayan relajado Pero bueno Un triunfo Es un triunfo Y así mejor empezar Nosotros nos vamos Y en unos minutos Llegamos con El partidazo De la primera jornada Se viene Ballester Piñero Aquí ganó Unlu E igual a la línea Ya venimos Ya venimos